la vida es un conjunto de experiencias emociones sentimientos felicidad tristeza triunfos derrotas que nos deben llenar de fortaleza y conocimientos para poder enfrentarla de la mejor manera hoy te saludo con los mejores deseos que dios te colme de bendiciones amor paz salud prosperidad abundancia y mucho éxito en todo lo que haces bienvenidos el vídeo de hoy convierte tu vida en semillas de amor para el mundo hoy día es muy común o frecuente ver en las diferentes redes sociales publicaciones que hacen referencia a que de acuerdo a lo que uno siempre así mismo cosechará o que según lo que cultives así mismo recogerás buenos o malos frutos pero nos falta ponerlo en práctica entonces la pregunta que surge es cómo sembrar correctamente los frutos o semillas para que mi cosecha sea la mejor y tener buenos frutos lo primero que tenemos que examinar es nuestra actitud frente a la vida porque esa es nuestra principal semilla sí si enfrentas la vida con una buena actitud te será fácil sembrar buenas semillas pues lograrás compartir tranquilamente todo lo que tienes y no me refiero solo a lo material aunque si tienes los medios la posibilidad es importante compartir aquí me refiero a todo lo que tenemos o poseemos como personas pues te será sencillo compartir tu tiempo o un buen consejo con quien lo necesita si ves a alguien sufriendo seguro estarás presto a ayudarlo entonces examina tus semillas para que todas vayan impregnadas de amor y así mismo serán los frutos tú muestras amor cuando apoyas a un necesitado o acompañas a un solitario o ayudas a un habitante de la calle también cuando te esmeras en poner en práctica los buenos principios en tu entorno familiar o tu grupo de amigos compañeros de estudio o de trabajo acuérdate de sembrar tus semillas en terreno fértil pero qué o quién o dónde está ese terreno fértil pues en los seres necesitados de apoyo deja de pensar sólo en el bien personal pero no sólo reflejas amor cuando ayudas a las demás personas también reflejas este amor cuando haces algo en defensa del medio ambiente y enseñas a los demás a conservarlo y a protegerlo o cuando ves un animalito en malas condiciones o desprotegido e intervienes en su ayuda cuando te preocupas por el cuidado del agua o de los diferentes recursos naturales esto lo demuestra dando buen uso a esos recursos y realizando prácticas apropiadas de conservación dando un apropiado destino a los desechos o basuras preocupándote por separar lo que se puede reciclar de lo que no sembrando un árbol o ayudando a cuidar los que ya existen no realizando quemas o talando indiscriminadamente los bosques realizando todas estas buenas prácticas estarás cultivando buenas semillas y tus cosechas serán frutos abundantes de bienestar felicidad y amor cuando actúas de manera responsable y correcta en la vida y sin egoísmo desinteresadamente con amor generosidad compartes tiempo experiencias conocimientos actividades actitudes encaminadas a ayudar en la búsqueda del bien común cuando amas tu vida y la de los demás y respetas sus derechos entonces estás convirtiendo tu vida en semillas de amor para el mundo si te gustó el tema del vídeo espero tus comentarios y me gusta eso es de gran motivación para mí si quieres compartirlo en tus diferentes redes sociales te lo agradezco y te invito a suscribirte a mi canal ayúdame a crecer en youtube gracias y bendiciones